¡MACARENA! MACARENA 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 Que te gustan los veranos de Parbella MACARENA Que te gusta la bobina guerrillera Hala tu cuerpo alegría, macarena Que tu cuerpo es pa' mal La alegría y cosa buena Hala tu cuerpo alegria, macarena ¡Eh, macarena! Hala tu cuerpo alegria, macarena Que tu cuerpo es pa' mal La alegría y cosa buena Hala tu cuerpo alegria, macarena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué maravilla! ¡Maravilla de público! ¡Tolles Publikum! ¡Maravilla de público!